hola amigos aquí les traemos una nueva partida de gran miguel nachtorf una verdadera sinfonía y un remate espectacular espero que les guste chau hola amigos ajedrecistas como están aquí nos encontramos en el salón de grabaciones de chestur una nueva partida repitiendo miguel nachtorf con ignacio glixberg en 1929 hace poco publicamos una partida con gluxberg en la inmortal de nachtorf pero esta partida tiene su encanto es como una sinfonía de nachtorf con blancas miguel nachtorf polaco nacido en polonia nacionalizado argentino y con negras ignacio glixberg partió nachtorf e4 e6 y vamos a entrar a una variante de la defensa francesa la variante rubinstein variante black bone caballo d7 caballo f3 caballo gf6 alfil d3 y aquí el negro juega alfil d7 que es como un pequeño desliz se suele jugar caballo por caballo alfil por caballo caballo f6 la idea es no estar obstaculizando el alfil de casilla blanca y que el alfil negro cierto el alfil de casilla negra de las negras salga jugando digamos alfil g5 es como un esquema general de esta apertura ya la veremos con más calma en otros vídeos de esta defensa no pero bueno jugó alfil e7 glixberg a todo esto esta similitud entre glixberg y gluxberg que es de la inmortal polaca hace la confusión de hecho hay vídeo en que se muestra la partida de como inmortal de glixberg aunque la inmortal es con gluxberg es todo un tema no pero bueno y aquí nachtorf juega en roque corto glixberg juega b6 todo el libro no caballo 5 jugó nachtorf aquí todavía estamos dentro de teoría casi y glixberg juega alfil b7 que parece ser una imprecisión primero hay que hay que cortar la presión de la de las blancas en el centro y por eso se recomienda caballo por caballo y después de peón por caballo caballo por caballo también podría ser caballo de 5 con la diferencia que ahora la negra está atacando esta casilla y la blanca juegan pueden jugar a 3 y luego seguir con dama g4 ahí esa casilla o ir a dama f3 a esa casilla son variantes que puede optar el blanco después de a3 pero se recomienda que mejor el negro juega caballo por caballo alfil por dama d1 torre 1 torre de 8 alfil c6 jaque rey f8 y hay una ventaja la blanca no que tienen la negra un poquito apretadita y la blanca dominan la columna pero jugó alfil b7 y aquí nachtorf que tenía esa habilidad de saber cuando había sangre o había táctica entre medio juega caballo por caballo que es un error en esta posición parece que es mejor caballo por peón rey por caballo caballo g5 jaque rey g8 caballo 6 típica maniobra en la francesa dama c8 caballo f4 caballo d5 torre 1 alfil b4 c3 y aquí el negro está obligado a jugar alfil d6 y la blanca después de alfil f5 tiene un juego tranquilo caballo f6 no es una mala jugada pero caballo f7 mejor con solida ventaja la blanca y aquí glixberg juega peón por caballo que es mala mejor era alfil por caballo y si dama e2 caballo por caballo peón por caballo dama d5 ojo amenazando mate la maquinita dama alfil f4 alfil e7 a4 alfil c5 jaque rey h1 y aquí las blancas se quedan con la ventaja apertura pero no pueden esperar más todavía viene el enroque largo de las negras pero jugó g por f6 glixberg y aquí nardor no la deja pasar dos veces caballo por peón brillante movida espectacular sacando aplausos de la galería está mirando la partida rey por caballo dama h5 jaque rey g8 torre 1 interesante movida la idea de jugar torre 3 torre g3 caballo f8 y aquí podría venir alfil h6 no tiene una buena movida porque deja chico la a las negras y alfil h6 no es refutado por dama d5 ya veremos esa variante aquí nardor juega torre por peón que mala pierde la ventaja a la blanca era mejor alfil h6 y dama d5 que muchos vídeos muestran que es la movida fuerte de las negras por la amenaza de mate en g2 y forzando el cambio de damas no están así porque las blancas pueden jugar dama g4 jaque caballo g6 alfil por caballo y la negra que han perdida después de dama por peón jaque dama por dama alfil por dama y aquí viene la sutil alfil h5 elegante alfil h3 y después de rey h1 el blanco va a quedar espectacular alfil f5 torre por peón alfil f8 torre g1 alfil g6 alfil por peón por torre por rey f7 y después de torre g por f6 las blancas se consolidan tenemos tres puntos de ventaja creo que con eso la blanca se imponen fácil no pero la mejor jugada no era además de 5 alfil h6 era mejor jugar f5 y la blanca sigue poniendo presión a las negras alfil c4 buena lavando el peoncito cierto y mirando con rayo x al rey negro alfil de 5 para tapar las clavadas torre 3 caballo g6 torre por peón el ataque a la blanca se empieza a generar mucha tensión en la posición negra caballo f4 alfil por caballo alfil por alfil dama por peón alfil por e6 dama por alfil jaque rey f8 torre 1 h5 buena porque se está amenazando alfil h6 alfil h6 que es igual rey e8 alfil g5 dama d6 dama e4 rey f7 alfil por alfil torre a e8 dama f5 rey g8 torre 6 torre por e7 y después de torre g6 jaque las negras están obligados a entregar la dama dama por torre dama por dama torre g7 dama de 8 rey h7 dama por peón jaque dama contra dos torres rey g8 dama e8 jaque rey h7 dama e4 jaque rey g8 g3 y los peones y la gran mayoría de peones cuatro peones debieran ser suficientes para las blancas para imponerse así que no es tan fácil pero jugó torre 6 nacdor que mala caballo por torre me tomo el regalito alfil c4 buena clavando al caballito dama e6 a defender al caballo alfil h6 terrible movida no está amenazando a dama g4 y mate y aquí las negras juegan alfil f8 mala la sólida de las negras es b5 buena dama g4 rey f7 dama h5 rey g8 y ahora las blancas juegan sólo por tablas pero después de alfil f8 torre 1 alfil c8 para defender el caballo que colgando ahí cierto clavadito por el alfil que le pone mucha presión uno podría pensar que en vez de alfil c8 podía jugar alfil por alfil pero le meten torre por caballo y la descubierta es mortal rey g7 torre por dama torre h8 amenaza mate que sucio no torre d7 y acá el negro queda perdido y tienen que entregar todo lo que tienen nomás rey h8 dama por h6 y ya esto es colorín colorado el cuento se ha acabado así que alfil por alfil no servía por eso jugó alfil c8 glicksberg y aquí nadol juega una durísima dama e8 se meta en la posición de la negra hasta el fondo y fíjense la dama como está amarrada al caballo y alfil también entonces la dama está sobre expandía no defiende al caballo defiende al alfil que está clavado a su vez y aquí glicksberg termina rematarla le juega alfil d7 había que jugar aquí urgente b5 pero ya el blanco tiene posición ganadora por ejemplo podría venir torre por caballo peón por alfil torre por dama y después de alfil g4 dama por torre rey f7 torre d8 y esto ya es vergonzoso destrozado el negro pero juega alfil d7 y acá nardo se manda torre por e6 buena torre por dama torre por torre jaque a la descubierta doloroso única de la negra alfil e6 alfil por alfil y ahora única dama por alfil y el alfil queda sin defensa y eso le permite a nardo jugar torre por alfil mate ¿qué me dicen? un aplauso merecido para nackdorf que fue aguerrido y galiente así que gran aplauso para él pero bueno espero que les haya gustado la partida aquí se equivocó un poco nackdorf pero obviamente los errores son parte del caballo ataque así que mereció triunfo de nackdorf y sorprendente la jugada no era un hombre que veía sangre y se tiraba no más así que espero que les gustó la partida que hayan disfrutado deje sus comentarios suscríbase y nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal que estén bien chau 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 Amén. 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 Amén.